Ey, 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 mi rap es una pica, yo voy rapeando las cosas listas Dice que el sueldo no le alcanza como congresista, bueno te hubieras quedado como voleibolista O por último aprende y sea un artista, como las personas que no tienen vergüenza Cada vez que yo empiezo a improvisar te juro que es lo que la gente piensa Se dan cuenta lo que comienza, yo no soy de fuerza popular, yo soy popular por mi fuerza Por como improviso en el momento, soy un capitán, tengo un flow real en la instrumental Yo me quise comprar un celular bacán, pero no me alcanzó, estoy chihuang Entonces no lo pude hacer, no me lo compré, no sé qué fue, pero lo único que sé es que yo improvisé Yo no sé si puedo improvisar de fuerza popular, pero mejor me quedo callado porque si no empiezo a recordar a PPK Yo no quiero que eso pase, prefiero ir a clases, demostrar la base, lo que satisface Lo que Iwasaki hace dentro del rap, es el jacito dominando el micro con el bombo y clap Saludos pa' la gente que está viendo el programa, con Carlos Galdós no el pano, el panorama Yo entro en el panorama, es el programa, no importa el reclame, no importa lo que ellos reclaman Pa' la gente de Soporte, Alterno y Lidia Mitama Y así se puede pasar hasta las 4 de la mañana, tranquilamente La mañana, ahora que Carlos improvise, Carlos Galdós